Hola amigos de Prensita, mi nombre es Gaby de Viernes de Libros y hoy nos encontramos en Internacional Libros y Regalos y para la sección de Cuentos para Peques les traemos una recomendación muy especial Bueno chicos, el libro del que hoy les vamos a hablar se titula No Crescas Nunca del autor Roald Dahl pero primero quiero contarles un poquito del autor, quizá ustedes lo recuerden por historias como Matilda o Charlie en la fábrica de chocolate pues este autor nació en Gales y su papá desde muy chiquitito siempre lo inspiró a que se fijara en el arte a que pudiera ver lo bonito en lo que pareciera no tan como peculiar este autor decide comenzar a escribir después de una carrera muy buena como piloto en la segunda guerra mundial tuvo un pequeño accidente y entonces decidió pues dejar las alturas e irse a una cabaña especial que él tenía para poder escribir ha escrito muchos libros, muchos libros que quizás tú has visto en la gran pantalla así como James y el Durazno Gigante y pues este escritor hace un trabajo muy bonito escribiendo pero necesitaba a alguien que pudiera ilustrar sus libros y ahí es donde conoce a su amigo Quentin Blake y quiero mostrarles el trabajo tan bonito que ellos hacen y podrán encontrar en este libro de verdad que ellos hacen una dupla muy especial ahora me voy a dedicar a contarte un poquito de qué va este libro y a quién va dirigido pues mira, si tú eres un chico curioso si a ti te gusta cuestionarte las cosas si quieres saber cómo es que funcionan tus juguetes o siempre estás preguntándole a papá y a mamá ¿por qué? este libro es para ti es una carta muy bonita que el escritor nos hace para que recordemos siempre lo importante que es ser niños nunca olvidar la curiosidad y siempre, siempre tener ese corazón para poder ver más allá de lo que quizás existe y poder decir, esto puede ayudar a otras personas puedo crear algo que beneficie a la sociedad de eso va este libro es un libro que comienza diciéndonos cosas como oye, si eres un niño muy portado puede ser que este libro no sea para ti pero si eres suficientemente curioso para continuar la lectura vas a encontrar un mensaje muy especial el autor nos lleva a pensar en cómo a veces cuando crecemos nos volvemos personas amargadas y muy serias y siempre estamos diciéndole a los niños qué no deben hacer él nos invita que sí, es importante obedecer pero también es importante que hagamos preguntas que pensemos cómo están las cosas hechas que nos pongamos a pensar cómo podemos ayudar a otros y que dejemos volar la imaginación porque según el autor, las personas que nunca dejan morir ese niño interior son las personas que están cambiando el mundo así que me parece que es un libro ideal para que tú puedas leer este libro está pensado para niños de 5 a 7 años pero yo estoy segura que chicos de mayor edad también pueden disfrutar es más, yo invitaría a los papitos y a las mamitas que antes de leer este libro con sus niños, lo lean ellos porque también tiene un mensaje muy especial para los adultos para que dejemos ser a los niños y que los ayudemos a hacer sus sueños realidad este libro tiene un mensaje muy muy bonito principalmente es que no crezcas nunca no porque no vayas a ser más alto o no porque no vayas a cumplir tus sueños sino para que siempre guardes en tu memoria todo aquello que de pequeño te hizo ser el adulto que llegarás a ser bueno chicos, ha llegado el fin de esta recomendación de cuentos para peques te invitamos a que puedas buscar este libro en Internacional Libros y Regalos y que puedas estar pendiente siempre de este canal porque traemos muchas cosas más para ti recuerda, queremos ver este libro en tu biblioteca y que tú sigas viendo estos videos para descubrir nuevas lecturas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!